Cuando le regalas a tu hija un perrito y no le hace ni caso Oye Valentina, ¿te gusta el perrito que te ha comprado papi? Oye, ¿te gusta o no? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Es un yorsa y sin pelo? ¿Un enano? ¿Un toy? ¿Te gusta? Valentina, ¿se ha meado el yorsa y te toca a ti?